hola amigos buenas tardes qué tal cómo les va hoy vamos a cambiar un tema un poquito más vamos a hablar un poquito de peces, peces que bostezan, como todos sabemos aquellos buceadores experimentados que han estado buceando por muchas partes del mundo siempre se habrán encontrado con la familia de los rinopias afanes, el famoso pez escorpión, pez roca, pez rana, rockfish, pez piedra, que tienen esas bocas grandes que las abren, de las cuales a veces los encontramos bostezando, esos bostezos o gape, que significa el gape mirar boque abierto, cuando hace a que abre esa boca grandota, son una marca letal de estos depredadores que esperan a la espera mimetizados en algún lugar sin movimiento en el lecho marino, equipados con inmensas bocas del tamaño de un melón, estos peces han llevado a la succión al extremo, en vez de buscar presa la mayoría de estas ocho especies de género rinopias adaptaron su vida al lecho marino donde permanece ese inmóvil, como si fueran piedras enmascaradas como parte del fondo, de ahí viene su nombre el más conocido pez piedra rockfish, cuando un pez está a su alcance, dentro de su radio de alcance, esas bocas inmensas se abre y se cierra donde las víctimas desaparecen por succión en un milisegundo ping, desapareció, se lo comieron, esta acción está bien documentada con una estructura craneal sofisticada e inserciones musculares al más mínimo detalle, pero nadie sabe con esa actitud porque estos peces bostezan, cuando no están en posición de casa comiendo a veces hacen esos bostezos y abren sus bocas bien grandotas, a veces hasta dos veces seguidas, hay teorías como que se están oxigenando, como oxigenación y o preparación de sus músculos para la acción siguiente, como cuando un atleta se ejercita antes de su comienzo un precalentamiento, ellos hacen lo mismo, es una teoría, como así también puede considerarse un comportamiento de amenaza, ya que el buceador al ver eso se está acercando, puede ser también un comportamiento de amenaza decirle, no te acerques, no me molestes, correcto, estos son realmente impresionantes, si un peo bostez una vez en el 50% de los casos bosteza persona, perdón, bosteza por segunda vez y finalmente son lentos, los bostezos son despacio y lento, los cuales son un plato fuerte para los fotógrafos que sacan impresionantes tomas, se los puede ver hasta la garganta misma, los fotógrafos se esperan en ese momento, cuando lo ven para tratar de tomar esas fotos impresionantes que podemos ver por internet o en los famosos vídeos, se los puede ver hasta la garganta como les decía, mucho cuidado de no tocarlos porque pueden inyectar un poderoso veneno que nos pondría en graves problemas, espero que les haya gustado, tengan mucho cuidado aquellos buceadores que andan buceando porque están tan bien mimetizados que se confunden, es del mismo color de la roca, si puede estar estado, he estado una vez en el recuerdo de estar en el Cislebor y explicarle, mostrarle a mi compañero uno y mi compañero me dice que al lado, casi en mi codo tenía el otro que no lo había visto, tenía uno al lado del otro, había visto uno pero al otro no lo había visto, así que hay que tener siempre estar separado del animal para evitar el contacto, porque si tenemos contacto con ellos seguramente vamos a ir al hospital, mucho cuidado con esto, espero que les guste y es un animalito muy 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 bonito, digno de admirar, muchas gracias a todos.